Nosotros hemos pasado de lo que se llamaba el sistema ACEDA, que es un sistema también de incorporar el expediente electrónico, en el que tenías que solicitar al juzgado que te autorizara para acceder al expediente. El juzgado tenía que autorizarte y comunicarte esa autorización. En el Visor Orus los tenemos ya todos los expedientes y por lo tanto yo no tengo que pedir permiso al juzgado para acceder a cualquiera de mis expedientes judiciales.